¡Rolling! Yo le contesté, vine a trabajar y me dijeron, ¿sí sabías que es ilegal venir aquí a los Estados Unidos? Le dije, no, no sabía y me encarcelaron. Ser un mexicano americano, ¿cree usted piensa que tiene una mayor probabilidad de ser discriminado? Como todo país, en ningún aspecto uno es discriminado, simplemente ellos piensan que este es su país natal y nosotros venimos aquí, como dicen ellos, a robarles el trabajo, pero no es así. Simplemente mucha gente ve que los latinos trabajan más que los americanos. ¿Se siente la sociedad está contribuyendo para poner fin a la discriminación? Sí, como todo latino pensamos diferente que cada ciudadano americano, nosotros lo único que pensamos es cambiar este país, solamente como dándole una educación a nuestros hijos, saberlos educar y darles una vida mejor. ¿Cómo manejarían ser discriminados en cómo se ve y lo que llevas puesto? La discriminación se ve en muchas formas, como viste uno, como ya ven en ocasiones como a los negritos, como la policía los agarra y los discrimina muy feo, les golpea. Si ven a un mexicano que va manejando un carro bueno, un carro mejor, o tener las mejores cosas, ya los policías piensan mal de uno y los paran luego. ¿Cree usted que se dirige el SJV Pirín, gente de colores, en las calles de San José? Sí, he visto muchos casos, la verdad a mí los policías, les voy a ser sincero, a mí no me caen bien los policías por lo mismo de que ven colores y ya piensan que uno viene aquí a robar, o ya cuando los ven en una licor ya piensan que uno va a hacer algo como maldades, como los casos que ha visto en la pobre gente de Oakland, de todo eso. Gracias.